Antes de comenzar con este vídeo, me gustaría sugerirte que te suscribas al canal de mi hermanito Clipstuber. Un canal donde conseguirás de todo, tanto las más recientes polémicas de los youtubers, temas relacionados a los videojuegos, e inclusive próximamente estaré haciendo una colaboración junto a él que no te puedes perder. El link de su canal, estará en la descripción de este vídeo, estaré saludando a las personas que se suscriban y me envíen sus captures a mi Instagram. Muchas gracias campeón, sin nada más que decir, comencemos. Y por último pero no menos importante, Karol G. Serían los encargados así como protagonistas principales, de la creación del nuevo y anhelado por más de 40 millones de personas en la platiforma, éxito reggaetonero titulado Locación, en su traducción al español Locación, lo que alude en mayor parte, a la letra tan pegadiza que obtiene esta recién estrenada canción. Su popularidad está por los aires, tanto es así que en los primeros días luego de ser estrenada en Youtube, obtuvo más de 10 millones de visitas por parte de personas en todo el mundo, quizás, visitas que tendría en gran parte que ver con los fanáticos de Anuel Doble A, y Avalvin, e inclusive la misma Karol G. Quizás, porque Locación, nombre obtenido por la canción, es realmente buena y por ende, incito a sus oyentes a escucharla más de una vez. Esta incitación pudo haber sido provocada ya sea por la misma letra, tono, ritmo, e inclusive voz de los artistas que harían aparición en la pieza musical. Ya sea, por el simple y grato reconocimiento internacional, que tienen los artistas que hacen aparición en el tema. Pero a pesar de que todo lo que te acabo de comentar con anterioridad, aparentemente tendría un lado bastante normal para personas tan populares, habría otra que, directamente, hace alusión a supuestos mensajes subliminales, que los artistas han de añadir a sus más grandes éxitos con el único, primordial, y atrof fin, de obtener la tan anhelada popularidad que, hasta el día de hoy, los ha convertido en quienes son, personas con un alto reconocimiento no solo en Latinoamérica, sino en todos y cada uno de los rincones del mundo entero. Creas o no en lo que te he comentado con anterioridad, mi recomendación es que mires este video hasta el final, porque a continuación te mostraré, un metaje que me sería enviado por parte de mi audiencia, en donde a según, podríamos ver mediante subtítulos otorgados por un internauta, los supuestos mensajes subliminales que, indirectamente, nos harían escuchar la recién estrenada y queridísima por muchos, canción locación de Karol G, Anueli y Eibali. Sean verdaderos o simplemente una falacia absoluta, el único y principal fin de este video es el de entretenerte a ti, espectador o espectadora que se encuentra en presencia del mismo. Se recomienda la más absoluta discreción. Gracias. ¡аемся juntos! ¡Undance! ¡Ey! ¡Un! ¡Nos! ¡Un! ¡Un! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!